El casoducto Gran Santa Fe, que abastecerá una amplia cantidad de hogares, industrias, comercios e instituciones, sigue su rumbo de forma favorable. El gobernador y especialistas involucrados nos brindan detalles acerca del proyecto. Es una de las obras importantes. Las características y la particularidad de cruzar una laguna le da una connotación diferente. No es habitual que eso suceda. Pero tenemos obras de gasoductos realmente importantes en toda la provincia. La provincia va a quedar con una infraestructura muy superior en todo lo que tiene que ver con los gasoductos, en lo que tiene que ver con acueductos, en lo que tiene que ver con la conectividad y en lo que tiene que ver con saneamiento. Son obras que no se hacían. En el caso de gasoductos, volvemos a licitar gas después del primer gobierno democrático, de la vuelta a la democracia en el 83 al 87. Y es un salto enorme en lo que es para la calidad de vida de la gente y para el nivel de actividad económica en tener un insumo de bajo costo como el gas y disponible en la Argentina en los próximos años. Poder decir cuáles son las más importantes, yo creo que lo más importante es haber tomado la decisión de hacer esas obras que por magnitud, porque no se ven, no se han hecho. Y nos han generado retrasos en nuestro nivel de competitividad. La fecha máxima estaba cercana al 30 del 9. Esperemos que eso se pueda dar, siempre uno desea que la empresa pueda ir más rápido, no es ninguna presión adicional, pero es el deseo, porque las expectativas sobre la posibilidad desde Esperanza a Arroyoleyes de llegar con gas en todo este cruce son muy altas. Y el deseo de poder terminar la obra, de poder concretarla, sin duda que ojalá esos plazos del 30 del 9 puedan cumplirse.